Con sus más de mil hectáreas de extensión territorial en Playa del Carmen, dedicadas a la extracción de material pétreo, la empresa Sactum, antes Calica, encabezó proyectos de conservación de especies como el jaguar, el manatí, el tiburón ballena y las tortugas marinas, pero no los delfines. Las metas tienen que ver con la protección de los recursos naturales, porque el Estado depende de sus recursos naturales para seguir atrayendo turismo. Otro compromiso y meta tiene que ver con la creación de nuevas áreas naturales protegidas. También tiene que ver con que podamos operar las áreas que ya tenemos decretadas y en ese sentido los esfuerzos conjuntos que aquí se están mostrando creo que son una iniciativa que puede ser ejemplo a nivel de todo el país. Junto a ONGs ambientalistas, universidades e institutos de la península de Yucatán, se detallaron los avances de los proyectos de conservación contemplados en la Estrategia Ambiental 2019-2021 que la compañía presentó en septiembre de 2019, cuando Calica, ahora Sactum, estableció una alianza de largo plazo para impulsar programas prioritarios. Yo creo que es un tema sin duda importante, yo creo que ahorita en este momento para nosotros el objetivo principal es, como lo dijo Carla, avanzar en estos seis meses, compartir con ustedes estos resultados que estamos haciendo, en nuestro caso con dos especies que tenemos en el caso de tortugas marinas 30 años trabajando de manera continua y en el caso de tirón ballena 15, que son los datos que nosotros podemos compartir y nuestra opinión está basada en eso, en el tema que tienes no tengo información para compartir. Durante el evento se destacaron también los logros alcanzados en los proyectos como el desarrollo de políticas públicas en espacios de conservación en Quintana Roo y el fortalecimiento del área natural protegida Laguna Manatí. Con imágenes de Edgar Olivares, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.